Jair Rodríguez vs Brian Ortega, que mala predicción me aventé la verdad, pero creo que pueden entender mis argumentos y no estoy seguro que es lo que pasó en esta pelea, no estoy seguro si me sorprendió Ortega o si me decepcionó Rodríguez, o tal vez fue un poco de ambas, porque el Pantera se veía flojo, se veía acabado hasta cierto punto y ni siquiera estoy hablando de la pelea ras de lona todavía. Es una buena victoria para Ortega, es muy buena en realidad, es una revancha que fue exitosa para él y está perfecto, sin embargo no lo veo renacido como él hablaba del águila que destruye su pico, si bien lo hizo bien, bastante bien en realidad yendo al frente con un boxeo que pareció ser mucho para Jair y con la amenaza de los derribos, entiendo por qué Jair se limitó al boxeo, pero por Dios fue terrible, fue horrible ver a Jair Rodríguez en esta pelea, pensaba que por su estilo se compaginaba muy bien con Topuria y ahora veo que estaba muy equivocado. Por parte de Ortega si no ganaba esta pelea posiblemente caería en picada de una manera que no se podría recuperar, pero no fue así, logró dar pelea de striking y a ras de lona someter al Pantera con la sencillez que podía, pero más allá de eso Jair también cometió bastantes errores a ras de lona incluso entregando su espalda en un punto. Y es que quisiera decir que el desempeño de Ortega fue bueno, pero tampoco se veía como la gran cosa en striking y no me dejaran mentir, si me sorprendió que estuvo presionando al Pantera y no le daba chance de respirar, pero no era nada especial, sobre todo estando en una división donde está Max Holloway, está Volkanovski, está Topuria y hasta antes de esta pelea el Pantera. Jair casi no usó su pateo ahora que lo pienso, casi todo el pateo que utilizó fue al cuerpo, que en cuanto al boxeo estuvo atacando a base de ganchos como si estuviera esperando que uno conectara por obra del Espíritu Santo. El Pantera se vio terrible, pésimo, decepcionante y en la lona no vi el crecimiento que había tenido con Josh Emmett, está un poco sobrevalorado a mi parecer, no tiene las herramientas para hacer frente a los tops de la división y ni siquiera tops como tal, Bryce Mitchell le daría una arrastrada a ras de lona, Mozart eblo eblo a palea, lo mismo Arnold Allen, en general pienso que pueden ganarle. Y fue muy interesante el desempeño de Ortega porque yo pensaba que ya estaba acabado, venía de perder con el Pantera, Volkanovski y Max Holloway y solamente una victoria ante The Korean Zombie. Y esta fue la pelea perfecta para él porque a pesar de haberse lesionado el tobillo al inicio de la pelea, salió y le ganó al Pantera con tanta facilidad que da miedo. Pero nuevamente lo comento, no da miedo porque se haya visto bien a Ortega, sino porque se vio normal pero el Pantera se vio pésimo, como si no tuviera experiencia, como si no quisiera ganar, se veía como un novato. Y pienso que Jair debe de enfocarse fuertemente en su jiu-jitsu, lucha, etc. Una vez en la lona no podía salir del campo que Ortega quería, ni siquiera hablemos de que es sumamente sencillo derribarlo. Cometió errores garrafales, básicos, errores que me dan a pensar que no está entrenando a ras de lona porque una vez que fue derribado y puesto en posición para ser sometido, ni siquiera se veía que estuviera luchando. Es más, ni siquiera se veía que supiera qué hacer para salir de ahí. Entiendo que a veces no es tan sencillo pero no se veía como que supiera siquiera qué estaba pasando. Se rindió fácilmente, simplemente le quedó grande la pelea porque no tiene defensa contra derribos y mucho menos tiene defensa contra sumisiones. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo esto? Que Jair, a pesar de lucir mal, ganó el primer asalto, incluso un 10-8 para un juez, mismo que le dio 10-8 a Ortega en el segundo. Y sin duda esta fue una presentación muy interesante por parte de Ortega que aún así no lo veo llegando al título. Me gustaría verlo en una pelea eliminatoria en contra de Mobzarev Loeb, pero pues ya veremos qué es lo que pasa. Ahora quisiera conocer tu opinión, así que cuéntame en los comentarios tú qué opinas de todo esto.